Música Una sensación rara para un jugador de rugby estar solo, obviamente porque siempre en la cancha tenemos compañeros de todos lados, en los cuales nosotros nos apoyamos continuamente. Así que la filosofía del rugby aplicada a la vida, básicamente lo que hice desde que empecé y desde que me retiré de jugar al rugby, es aplicar lo que aprendí en este deporte, que tiene un principio que es una contradicción que se lleva en continuidad en la práctica en la vida. Este deporte tiene esta pelota que para marcar puntos al adversario hay que llevarla de un lugar a otro hacia adelante, pero siempre pasándola hacia atrás. Y es el único deporte que tiene esta contradicción. Pero en la vida es exactamente la misma contradicción. O sea, muchas veces el camino hacia adelante inicia yendo hacia atrás. Y eso hay que entender que justamente dependemos de un equipo para eso, y de un compañero donde nosotros le podemos dar, en este caso la pelota, o en el caso de la vida normal, otras cosas. Mi carrera, como bien dijo Martín, yo a los 8 años empecé a jugar al rugby, me fui a los 21 a Europa, dejé un poquito más tarde, en el 2009 me retiré, pero en el 2007 fundamos la primer planta de biodiesel en la Argentina con un montón de chicos de rugby del mundo. Irlandeses, neozelandeses, franceses, ingleses, etc. Pasé por un montón de países, me fui a Italia, Francia, Inglaterra, volví a Francia, después me fui a Irlanda. Obviamente que eso me dejó una visión y me abrió un montón de ópticas que desde mi lugar donde estaba antes yo no las tenía. En el año 2004 tengo un shock enorme en mi vida, que fue creo que el primer shock grande en mi vida, que fue mi primer hijo. Que para los que tienen hijos seguramente lo entienden, y para los que no, les voy a contar lo que yo sentí. Era como si hubiera cruzado un puente de un precipicio, y cuando llegué a la orilla, el puente atrás mío se derrumbó. Estaba medio haciendo equilibrio, no sabía así para atrás, para adelante, bueno, no había opción, con lo cual eso me dio una sensación y una energía para ir para adelante única e inexplicable. Ahora tengo dos hijos, así que bueno, ya la sensación la fui superando. Cuando esto pasó, yo empecé a razonar, jugaba al rugby, tenía tiempo, las concentraciones, los colectivos, los trenes, los aviones, los vestuarios, lo que sea. Obviamente es un deporte fantástico, pero te deja tiempo y te permite. Obviamente, empecé a estudiar, y un poco para los que vieron la charla de Alberto esta mañana, me di cuenta, y para hacer una historia larga, corta, que si todos tuviéramos un nivel de vida como el que más o menos tenemos, y que estamos acostumbrados a ver, lamentablemente necesitaríamos cinco planetas tierra para soportar los recursos naturales, y para que cada habitante del planeta tenga su alimento y su energía necesaria. Como me di cuenta que los cinco planetas no se iban a multiplicar, ahí me empecé a cuestionar que el planeta que le estaba dejando a mi hijo no era lo que yo quería, y que algo tenía que hacer para modificar, o intentar modificar lo que estaba sucediendo. Básicamente, hubo un replanteo con mis compañeros, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a la energía renovable. Es lo que se viene, hace 100 años que la energía fósil domina nuestro planeta, y que nuestro crecimiento y nuestro desarrollo estuvo soportado en la energía fósil. Pero la realidad es que si bien pensábamos que era barata, hoy nos damos cuenta que con el daño ambiental que se ha generado, es lo más caro que hemos tenido en nuestras tierras. Yo no sé si el desarrollo que hemos tenido como sociedad vale lo que hemos pagado y lo que vamos a pagar en las generaciones venideras. Es una pregunta que nos hacemos. Con lo cual, hay un desafío gigante que la sociedad tiene hoy en su conjunto, y empecé a cuestionar la idea de la energía fósil, y buscar proyectos que rompan la hegemonía. De ahí es que pusimos la primer planta de biodiesel en el 2007 en la Argentina, con todos estos compañeros, donde hay jugadores que son de los All Black, jugadores del seleccionado francés, del seleccionado irlandés, del seleccionado de Inglaterra, y realmente los chicos, cuando yo les dije, che, vamos a invertir en la Argentina, es un lugar donde realmente están los recursos naturales, porque es donde hay que ir, y ellos me siguieron. Y nos dimos cuenta que enfrentarnos a esta idea del fósil en el rugby, era como enfrentarse a ellos, que son los mejores del mundo, eran los All Black. Yo jugué tres veces contra los All Black. Y la verdad que enfrentarse es difícil. Por eso lo importante, para poder encarar cualquier tipo de emprendimiento, hay que tener un equipo atrás. Hay que armar un equipo, fuera, dentro de la cancha. Yo apliqué lo que aprendí en el rugby, para estar dentro de la cancha. Y ahí, la industria petrolera metió en la desinformación global, el tema de alimentos versus energía. Y lo quiero hacer muy, muy cortito, pero es importante que lo sepan. Eso es un grano de soja, y lo único que se usa para biodiesel en la Argentina, es el 17,5%, el resto es todo alimento humano. Entonces, usaron esa desinformación a su favor, y nosotros lo que hemos intentado con, agrupándonos, y peleando por nuestros ideales, por lo que creemos que es justo, es que había países que tenían posibilidad de generar bioenergía, y otros que no, como hay países que tienen petróleo, y otros que no tienen petróleo. Encima nos dimos cuenta que el hemisferio sur era rico en recursos naturales, y el hemisferio norte era rico en riquezas materiales, pero que no les servía. De ahí es que nosotros decimos que en la Argentina, a más biocombustible, más alimento. De hecho, nosotros ya fundamos la segunda compañía, la primera y segunda generación de Sudamérica, y estamos empeñados un 100% en ir por tercera generación de biocombustible, que son las nuevas tecnologías, como dijo Alberto Tamaneana, lo que puede ser ingeniería genética, algas, cultivos alternativos, o enzimática. Eso es lo que nosotros estamos buscando hoy. Nosotros tenemos una gran responsabilidad como argentinos, eso es lo que yo quiero dejar bien en claro hoy. Somos el segundo coeficiente biológico del planeta. ¿Qué es eso? Es la división de todos nuestros recursos naturales, divididos por la cantidad de habitantes. Y resulta que ese número nos da un número extraordinario. Cada argentino tiene 115 hectáreas de recursos naturales, y un europeo tiene 85 metros cuadrados. Es nuestra responsabilidad saber tutelar esos recursos naturales, y saber negociarlos, porque ahí depende nuestro futuro. Nosotros, básicamente, como ideal y como grupo humano que hemos formado, estamos encarando siempre el objetivo final, que obviamente es el cambio social y el cambio de mentalidad, de pasar de una mentalidad de dueños a una de custodios o de inquilinos. Yo creo que nosotros tenemos que hacer ese salto. Nosotros no somos dueños del planeta. Nosotros estamos, somos pasajeros eventuales, y nuestra función, o la que entendemos nosotros, es entregar a este planeta en mejores condiciones de las que lo encontramos. Y hasta ahora no ha pasado eso. En los últimos 100 años el planeta viene en condiciones de deterioro constante. Y es muy difícil seguir soportando el ritmo de consumo, de crecimiento que tenemos en la sociedad de hoy. Y eso depende mucho también de cada uno de nosotros y de lo que nosotros queremos. Siempre hay acciones pequeñas o grandes, pero que tienen un impacto enorme global. Yo creo que las acciones en general pueden ser desde reciclaje de basura, cada uno las tiene que ir buscando solo. Nosotros acá decimos que una acción puede ser desde plantar las semillas que le dieron hoy en la silla, que eso obviamente ayuda porque genera más biodiversidad en el planeta, a el aceite que usan de la cocina. Nosotros eso hoy lo estamos tirando la mayoría al agua, y un litro de aceite reciclado, de aceite vegetal, contamina el agua que un ser humano usa durante 14 años. Y la mayoría la tira en el agua, en las cloacas, y todos sabemos que el aceite y el agua no se mezclan. Entonces es mejor hasta tirarlo en una maceta, que se va a biodegradar el aceite, y no tirarlo en el agua. Buscar, hay hoy un montón de planes de reciclaje, hay ciudades que ya lo están haciendo, las biociudades, como Rafael la Más Sustentable, pero Rosario también lo hizo, y está hoy Buenos Aires, y casi todas las grandes ciudades del país tienen planes de reciclaje del aceite vegetal. Empezar a reciclar nuestros desperdicios es algo fundamental que nosotros creemos elemental para lo que viene. Yo creo que hoy estamos en una sociedad en una inconsciencia individual, y tenemos que pasar a que esa inconsciencia individual, sabemos que está el problema, pero que todavía no llegamos a un consciente colectivo. Es ahí donde nosotros apuntamos, es que la sumatoria de cada uno de los que estamos acá, y de los que estamos trabajando todos los días, y de los que creemos en los proyectos, se transforme en un consciente colectivo que sea imparable, y que realmente podamos hacer el cambio que necesitamos. Siempre se empieza a poco y se termina a muchos, esa es nuestra teoría, siempre todos los grandes movimientos de la tierra se han generado con un puñado muy chiquito de hombres, lo importante es creer en eso. Y yo lo que les digo, que es lo que nosotros siempre les doy consejo a los chicos, es que tienen que seguir su sueño. Los sueños no se los va a defender nadie, cada uno de ustedes tiene sueño, no se dejen influenciar por la sociedad, por sus familias, por sus amigos, por lo que sea, sigan los sueños, porque son ellos los que van a al final transformar este mundo en un mundo mejor. Lamentablemente la sociedad nos lleva en un trajín que es muy difícil de salirse, como les decían los chicos antes, como les dijo Guillermo, el día a día es tremendo, la plata, no. No, yo lo que siempre les aconsejo a los chicos, que es fundamental, no pierdan de ser niños y de seguir los sueños, que para mí es algo elemental. El secreto de un gran equipo de rugby, pero en la sociedad es igual, es poder transformar un error individual en una gran acción grupal. Imagínense una sociedad donde el error de uno se transforma en una gran acción de muchos. Eso es algo que todavía no hemos llegado a desarrollar como sociedad, es un mecanismo, pero que está empezando. Las redes sociales, la comunicación entre nosotros, como nunca antes, las nuevas tecnologías obviamente ayudan a eso, al decir, bueno, este se equivocó, pero si vamos todos para ese lado, lo podemos solucionar esto. Entonces, yo les voy a contar por qué tengo la pelota. La pelota, para un jugador de rugby, significa todo. Es la fuente de inspiración, es por la cual nosotros sufrimos, por la cual nosotros peleamos, por la cual nos da alegría, por la cual lloramos. Y normalmente en un equipo, cuando uno hace un balance generacional de cualquier deporte, siempre se pierde mucho más de lo que se gana. Si uno ve hasta el Barcelona, o el que sea, en los últimos 30 años, perdió mucho más partidos de los que ganó, y perdió mucho más copas de las que ganó. El deporte es igual que la vida. Por eso es importante que cada uno de ustedes encuentre la pelota por la cual valga la pena pelear. Y cuando la encuentren, defiéndanla. Con uñas y dientes, y con lo que tengan, porque vale la pena. Cuando uno tiene un sueño, tiene un objetivo, hay que defenderlo. Nadie se los puede robar. ¿Y saben por qué va a balada la pelota? Porque es como la vida. Imprevisible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!